Música Tenga en cuenta nuestra singularidad, porque llevamos un año entero ya detrás de conseguir que se nos exceptúen en varios puntos de la ley que consideramos vitales para el sector y que demostramos que tienen un gran efecto negativo para el futuro de los plátanos en Canarias. Problemas como son el concepto de precio mínimo al productor o el tratar de que haya un precio a la salida con tanta premura, como exige la ley, que conllevan a situaciones tremendamente negativas por la poca flexibilidad en la comercialización y por el coste que ocasiona a nivel de burocracia peor venta y el bloqueo de las producciones por ese precio mínimo. Para nosotros no se puede obligar a un consumidor a pagar un precio, estos no son tornillos que uno fabrica, porque fabrica un precio determinado. Las producciones agrarias tienen volúmenes variables en el origen, la demanda varía en el tiempo, los competidores varían con el tiempo y los precios varían. Para nosotros el elemento que más debate está teniendo es el precio mínimo y el tratar de cubrir un precio mínimo de coste conlleva indirectamente a que haya un volumen que no se pueda comercializar porque no cumplirá la ley. Y es decir, claro, digamos que a un agricultor no se le mejora la situación porque no va a vender más producto al precio de coste que antes, solo tiene un matiz. Antes, lo que no cubría el precio de coste no tenía ninguna ley que le multara y ahora actualmente se nos dice que lo que no cubre coste incumple la ley con multas muy importantes. ¿Qué quiere decir eso? Que no se podrá comercializar, a no ser que se comercialice, se incumple la ley y vengan luego multas a las empresas, que es lo que estamos alegando. La comercialización es un acto de negociación permanente en un mercado para obtener el mejor precio posible al agricultor. La ley burocratiza la venta, la hace poco dinámica, con lo cual hace que sean menores los ingresos, mayores los costes. Los agricultores pequeños están relacionados con las peores zonas climáticas de Canarias y están relacionados con las épocas de peores precios. Los pequeños van a ser los más castigados. Queremos el mejor precio y el mejor retorno posible para todos y cada uno de los productores. Es decir, no solo queremos un precio mínimo de costo, sino que queremos algo más. Nos gustaría que fuese mucho más de lo que es el precio de costo de producir un kilo de plátano. El problema radica en que la cantidad, esa cantidad que se quiera poder retornar, es muy difícil que por ley y por contrato se pueda firmar o confirmar porque estamos sujetos a una ley de la oferta y la demanda. A mí me gustaría que el precio que recibió un agricultor no fuese 70 céntimos, que fuese 1,10 euro, 1,20 euro, y apuesto a pedir 2 euros también. Pero cómo somos capaces de garantizar eso por mucho que lo firmemos en un contrato. Cuando tenemos que ir a un mercado, que si ponemos un precio para retornarle al agricultor, lo más alto posible, nos pasamos de rosca, puede ser que no vendamos ningún plátano. ¿Dónde ponemos esos plátanos? Si el mercado, si la ley de la oferta de demanda no lo acepta. Ahí es donde está el kit de la cuestión. No es que nadie quiera dar el precio más bajo para el productor. Queremos todos, queremos el precio más alto posible, que supere el precio de costo también. Pero ¿cómo arreglamos eso? Ahí está el kit de la cuestión. ¿Quién me garantiza que yo tenga que vender a ese precio mínimo que se estabiliza o con un precio mínimo que cubra los costos, el que sea? Y ¿cómo compito yo cuando venden bananas de Martín y Guadalupe al lado mío? A 45 céntimos. Ellos venden las bananas y yo qué hago con los plátanos. ¿Qué organismo, qué entidad del gobierno canaria del ministerio garantiza que el 100% de los kilos que entrega un productor de plátanos en su almacén va a cobrar ese precio mínimo que desea? Ese precio mínimo, ese precio de coste, al menos. Independientemente de las categorías. ¿Quién puede garantizar eso? El mayor problema, a mi entender, radica en que hay que poner un precio que contemple, que cubra los costos de producción, tanto de producción en el campo del agricultor, como de envasado, transporte y puesto en la puerta del cliente. ¿Cuál es ese precio? A mí me gustaría una ley en la que se permitiese que un kilo de plátanos que sea vendido por organización de productores, me da la que sea, a 90 céntimos el kilo, pues no se vende en un lineal a 3,50 euros. Porque ese diferencial de 90 hasta 3,50 euros, no lo gana ni la OPP, ni lo vamos a ganar los productores, y seguramente el madurador de la península tampoco lo va a ganar. Si el que crea eso, está totalmente equivocado. De 90 a 3 euros, ni el madurador, ni los productores ganamos el dinero. Se lo llevan por otra parte de la cadena, no nosotros. Creo que la ley no se ha estudiado en profundidad las consecuencias que tiene. Para el sector brotanero es difícil, es difícil que podamos mantener un precio fijo para las categorías inferiores porque muchas veces el precio que se percibe es tan poco que se tendrían que quedar aquí. Cabe la posibilidad, cabe la posibilidad de que en los almacenes llegue un momento en que sea muy difícil, que sea muy difícil mantener esa categoría. Eso es así. Se da las circunstancias de que ni todas las zonas son iguales, ni los precios son homogéneos, ni se cobran de la misma manera dependiendo de una época o de otra. Habitualmente la zona baja, las categorías inferiores, salen al mercado cuando hay buen precio, con lo cual es competitivo, se puede vender, no da beneficio, pero se puede vender y hace histórico y te da la subvención. Cuando se cortan las zonas altas, las zonas medias, siempre sale el producto al mercado en las épocas de verano que hay todo tipo de fruta y hay la competencia de la banana, con lo cual es muy difícil que nosotros en determinadas épocas del año se le pueda poner un precio de venta que lo pueda soportar el receptor o quien quiera que lo compre. Es complicado porque a la competencia no se le pone ninguna norma y pueden vender siempre a cualquier precio y nos vean con la mercancía nosotros en los almacenes. El precio del contrato no es el precio que se le pone al plátano aquí, a esas categorías aquí. ¿Por qué? Porque aparte de que tienes que tener un precio para el productor, hay que enviarla a la península para que tenga valor y puedas tener subvención. Estamos hablando de que cualquier categoría inferior con un precio que tenga el precio del trabajo en el campo más el transporte, estamos hablando de cualquier plátano de categoría inferior está por encima de los 70 céntimos. Hoy se están vendiendo sobre 30 céntimos, a pérdidas casi 30 o 40 céntimos. Pero tiene subvención, tiene histórico y subirán. La banana vende más barato que nosotros. Entonces nosotros, porque ese plátano, aunque después lo veas en el mercado a 1 o 10, la realidad es que ellos no lo han pagado a nada. Por categorías inferiores hay tanto en el mercado que a nosotros nos obliga mucho a estar con mucho cuidado con esas categorías. Pero ponerle un precio a esas categorías inferiores es abrir la puerta a la banana. Aparte de una serie de burocracias, carga administrativa y unas sanciones desproporcionadas por cualquier tipo de incumplimiento, es especialmente dañina para los productores porque contrario a lo que algunos piensan, para nada, para nada garantiza que los productores cobren un precio mínimo por su fruta. Algunos están pensando pensando que esta ley le va a proteger en el sentido de que le va a garantizar por ley que los agricultores siempre y en todo momento por la totalidad de su fruta cobren un precio por encima del coste de producción y esto es absolutamente falso. Si el mercado no consigue pagar este coste mínimo de producción se nos compense de alguna manera. Por tanto, esto podría suponer para el plátano de Canarias que en determinados momentos especialmente complicados con unos aumentos de marca bastante altos donde el mercado y por competencia de la banana no permite alcanzar este precio mínimo de producción que ni tan siquiera podamos comercializar ese producto cobrando algo por ello que al final repercute en los productores. Al mismo tiempo la ley nos pone en una desventaja competitiva con respecto a terceros países que esto no les afecta para nada ellos pueden vender libremente hacernos una competencia desleal con unos costes de producción muy inferiores y que nos puede robar mucha cuota de mercado. Entonces, en este sentido entendemos que es muy dañina para los intereses de los productores que son los intereses que nosotros estamos defendiendo aquí. Últimamente, tal y como está redactada en estos momentos la ley simplemente afecta a la producción nacional es decir, que pone en una situación de desventaja a los productores nacionales que tenemos que cumplir con una serie de obligaciones y estamos sometidos a fuertes sanciones no solo los productores sino también los operadores que son quienes nos ayudan a comercializar el producto que ante esta coyuntura pueden decidir no asumir ningún riesgo de posibles inspecciones y de posibles sanciones y se decanten por un producto que efectivamente entra sin ningún tipo de control en lo que respecta a la comercialización a las transacciones comerciales y a los precios. Además, la ley también es importante decir que la ley no dice nada con respecto a que la gran distribución pueda multiplicar el precio que paga por el producto es decir, nos pueden pagar a nosotros un precio y el consumidor acabará pagando tres veces más sin que esto tenga un retorno para el productor. Esto es algo que nosotros venimos denunciando esos grandes márgenes de las grandes cadenas de distribución y la ley respecto de eso no dice absolutamente nada. Entendemos que la ley puede haber sido redactada con muy buena voluntad pero si hacemos un estudio pormenorizado de las consecuencias que la propia ley puede tener para los productores entendemos que es muy perjudicial incluso puede ser hasta contraproducente para nuestros propios intereses. Las grandes cadenas de distribución se sienten muy cómodas vendiendo bananas a bajos precios a nadie se le esconde que actualmente España vive una situación económica con una grave crisis y el factor precio está siendo fundamental. Fundamental. esta ley lo único que viene a poner son obstáculos para nosotros poder ser competitivos poder luchar cara a cara con la banana y en momentos en los que tengamos un alto nivel de producción poder sacar toda la cantidad de fruta que produce Canarias. ¿Qué pasaría si un agricultor ha dado una marca de 100 piñas a su empaquetado y el empaquetado le dice pues no te puedo recoger las 100 piñas porque solo puedo vender 70 de esas 100 piñas solo puedo vender 70 a un coste por encima a un precio que cubra los costes de producción y entonces el empaquetado le dice al productor mira solo te recojo 70 de las 100 piñas ¿qué hace el productor con las otras 30 piñas? se le maduran las tira a la basura entonces esto es un grave problema que tenemos que afrontar y no podemos permitir que una ley se apruebe para después buscar parche tenemos que exceptuarnos de la ley y poder seguir siendo competitivos con los otros orígenes que nos están haciendo la guerra y pretenden están aplaudiendo esta ley desde terceros países conscientes de que va a ayudarles a ganar cuota de mercado contra nosotros pues la que tenemos ahora es la ley de cadena alimentaria que si bien es una demanda que tenemos todos los agricultores al final no nos olvidemos que lo que estamos en las organizaciones de productores somos agricultores las organizaciones de productores son nuestras son de los agricultores y la verdad que es que mínimo que garantizar un precio ahora ¿cómo se obtiene eso? pues la verdad que es la gran dificultad es muy bonito decir que hay que garantizar un precio mínimo y ya está pero después todo eso choca con lo que es el día a día y con lo que es el libro de mercado en el que trabajamos y al que nos dirigimos si miramos los 10 últimos años o nos podemos ir más hacia atrás no hay ningún año donde el precio medio pagado al productor haya estado por debajo de los costes hay años que hemos ganado muy poco hay años que hemos estado muy ajustados y hay años que nos ha ido mejor eso creo que es el primer motivo que hay que exponer y que los productores tenemos que tener claro y en segundo lugar hay que aclarar todas esas dudas porque hay personas o juristas que interpretan que no que el precio medio que se tiene que garantizar es de la campaña o es de un agricultor en particular o es de algunas categorías tengamos en cuenta que hay categorías que el sector realmente si ponemos a analizar la categoría segunda que es una fruta de muy baja calidad pues durante las 52 semanas del año no cubre el coste de producción pero sí que es verdad que fue un papel fundamental de barrera de contención de lucha contra contra la banana entonces cuando estamos hablando de mercado hay muchas cosas que nos traen un resultado económico directo al bolsillo y otras que nos traen un resultado económico por otro camino es decir nos protegen nos salvaguardan y nos hacen mantener nuestra cuota de mercado para que el resto de plátanos se puedan seguir vendiendo a precios rentables evidentemente no se trata de vender a pérdida claro que no pero si uno va a una carnicería toda la vaca no se vende al mismo precio uno va a una carnicería y el carnicero a veces nos regala los huesos el solomío es muy caro la carne de primera la carne de segunda bueno al final lo que se trata es de que esa vaca sea rentable evidentemente para el productor para el carnicero también creo que la ley hay muchos temas que no se atreve a tocar y habla de garantizar un precio al productor no se habla de por qué las multinacionales siguen explotando a los trabajadores en cualquier país del mundo para venir a nuestro mercado no se habla de por qué en las cadenas en determinados momentos se aplican márgenes que no tocan que no tocan Gracias por ver el video.